No queremos pesas, no queremos renas, no queremos bicicletas, que nos vengan a mandar Yo no quiero vos, no, no me importa de ellos, no me importa todo, solo déjame vivir Yo no quiero más patrones, no, no, que nos vengan a mandar, no, no, si queremos ya mandarse, no, no, que nos vengan a robar, no, no, si queremos ya dioses, no, no, que nos van a esclavizar Un, dos, tres, no, 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 no Yo no quiero llamas este, no, 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 me lo saco las que hay, no, no, y que no las llaman guerra, no, 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 no me gusta ni el verdad Yo no quiero más para todos los dos 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 ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! Esta higüecita pandemia nos dejó rayados. ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Cállate a ellas! ¡Cállate a las mujeres! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! Por aquí mandan un saludo a la primera línea del Valle del Cauca. Para los que no pueden dormir en la noche. ¡Qué chimba! 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 Y hay viento y hace demasiado calor Te mandan en medio de la noche Cansado abranquido, ya no podemos dormir Depresiones que van, no me canto por mí Ansías en día y en la noche dormí Depresiones que dejan, en no saber vivir En el amor es momento, si en otro es un confín Si nuestra agonía quisiera morir Ya soy un demente, ya no hay donde ir No hay donde iría, ya no hay donde iría No hay donde iría, ya no hay donde iría No hay donde iría, ya no hay donde iría No hay donde iría, ya no hay donde iría No hay donde iría, ya no hay donde iría No hay donde iría, ya no hay donde iría, ya no hay donde iría ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mirautas! ¡Mirautas! ¡Voyaz! Todos los niños no conocen ni un minuto verme más, que quieres pescar! ¡Pescar! ¡Pescar! por morir hasta el artículo mer Ex llego ¡Gracias! ¡Se fue! ¡Bua! ¡Y vamos para el Pumeo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡GraciasGO! ¡Graciascont próstata! ¿¡Dónde está!? ¿¡Nos sabe donde está!? ¿¡Dónde está!? ¡Sabe donde está!? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!!! ¡ million熱ante! ¡Gracias! Muchas gracias La reacción no espera Y todo me desespera Pesas de trabajo sales de tu carril Ya tienes el cansan que te da la vida Te da una venería, nada te funciona Pesas de los topos, pobre porquería Toma mi consejo y hallarás salida No te desanimes, no te desanimes No te desanimes La vida es irónica Nada de reserva Tú me da una puta con otros y acuesta Te muerde un gran perro y te inventa la herida Mutila en tu vida, pobre porquería Y aguantate, esto portará una vida Recibe el corte con un gran genocida No te desanimes Ándate No te desanimes No te desanimes No te desanimes Gracias por ver el video. Mátate mi amigo, mátate, mátate mi amigo, mátate, mátate mi amigo, mátate.